El pueblo generoso Es una gran riqueza, patrimonio nacional Por esa gran belleza de ríos y montaña Es una gran belleza, patrimonio nacional Son todos tu distrito, un bailón ya grande Cajaroro, Jamalca, el milagro y el amor Son tierras prodigiosas que te producen todo Sus mujeres hermosas y sus hombres de valor Son tierras prodigiosas que te producen todo Sus mujeres hermosas y sus hombres de valor Son tus playas más grandes sobre el río Cubamba Prodigios de grandeza del café y del arroz Bajo Abrande querido, tú has sido bendecido Para ser el ombligo de toda mi región Bajo Abrande querido, tú has sido bendecido Para ser el ombligo de toda mi región Son todos tu distrito, un bailón ya grande Cajaroro, Jamalca, el milagro y el amor Son tierras prodigiosas que te producen todo Sus mujeres hermosas y sus hombres de valor Son tierras prodigiosas que te producen todo Sus mujeres hermosas y sus hombres de valor Son tus playas más grandes sobre el río Cubamba Prodigios de grandeza del café y del arroz Bajo Abrande querido, tú has sido bendecido Para ser el ombligo de toda mi región Bajo Abrande querido, tú has sido bendecido Para ser el ombligo de toda mi región Para ser el ombligo de toda mi región Bajo Abrande querido, tú has sido bendecido Gracias.